En el mes de junio, los niños y niñas menores de 11 años de todas las escuelas deben vacunarse contra el sarampión, rubiola y polio. Esto es importante porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar la muerte. Y la polio causa parálisis irreversible. Si eres director de un centro educativo o padre de familia, brindan las facilidades a las brigadas de vacunación, quienes estarán debidamente identificadas. Las vacunas son seguras, gratuitas y de calidad. Niñas y niños vacunados, ¡tú eres el grado! Para más información sobre la vacunación, llama gratis al 113 Salud.